Para Rojo, ese tío Esos artes de color diferente Circuncitos selectos de buenas sesiones Donde en la doblada de la que te Es un ritmo y se llama el estrellillo Hey, indorminador Porque no quiero su sonrisa Hey, indorminador Es un ritmo y se está muerde Hey, indorminador Es un ritmo y se está muerde En un mundo rato donde no hay amor Espera desde el tiempo al momento De recibir su orden Que te diga la canción Hey, indorminador Porque no quiero su sonrisa Hey, indorminador Es un ritmo y se está muerde Estuvo en el infierno y el cielo Y no se quedó en mi culo El poderoso Me volviendo a respirse en el negro Y una vez por todas Se encarga en acción Hey, indorminador Porque no quiero su sonrisa Hey, indorminador Es un ritmo y se está muerde Hey, indorminador Porque no quiero su sonrisa Hey, indorminador ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias